Sigue estas indicaciones que te ayudarán a preparar un discurso de excelencia rumbo al Concurso Nacional de Oratoria 2014. Estas son las recomendaciones para que puedas hacer tu pieza de oratoria de excelencia. Lee, investigue en tu biblioteca y en internet. Conversa con tus profesores, padres, hermanos, amigos y compañeros de clase sobre el tema propuesto. Formula un cuestionario pequeño de 3 a 5 preguntas que más te inquieten o que le genere duda. Entrevístalos, pregúntales qué piensan, escucha. Con la ayuda de tu profesor puedes promover un pequeño debate en tu salón de clase sobre el tema. Aprovecha y anota las ideas más importantes. Cuando estés listo, revisa tus ideas y proyectos con tu profesor asesor o con tus padres. Investiga un enfoque novedoso y creativo al desarrollar el tema. No trates de abarcarlo todo. Redacta un primer borrador de tu discurso con las principales ideas que recogiste en tu proceso de investigación. Enfócate en las ideas que dominas y te interesa expresar. No te esfuerces por hacer un discurso largo. Ajústate a los tiempos indicados en las bases. Anota las ideas que no dominas e investiga con más profundidad antes de desarrollarlas en tu discurso. Verifica bien los datos estadísticos y fechas. Usa un lenguaje claro y directo. Evita palabras extrañas o de uso poco frecuente, pero no seas chabacano vulgar. Si vas a utilizar anécdotas o pensamientos cortos, asegúrate que verdaderamente se relacionan al tema y que sean novedosos. Incluye un elemento de impacto. Ser recordado por algo innovador y positivo.